gente que nos está viendo, quiero preguntarle a la gente que nos está viendo, que te ha escuchado a vos, que está prendida en la Nación Más, que se está sumando ahora, que ya se ha sumado un ratito, ¿por qué marchan mañana? ¿Por qué marchan mañana? Por todo esto que habíamos visto en la nube, por indignación, por bronca, por asco, porque quieren que renuncien todos, como dijiste en tu editorial. Pero tiene que haber algo más. Entonces, digo, detrás de la catarsis tenemos que explorar algo más. Porque si no, del que se vayan todos del 2001 a esto, habrá un emparentamiento, eso, catártico, impotente en el fondo. Es la gente que, los indignados españoles. España no mejoró demasiado después de los indignados en la Puerta del Sol, ¿no? No, coincido absolutamente. Pero también dentro del análisis político lo que tenemos que ver, lo charlábamos con Brandoni, y él lo decía, el peronismo está empezando a perder la calle. Es muy interesante lo que decía Beto, ¿no? Estamos, desde que yo soy pequeño, y vos también acostumbrados a el monopolio de la calle, ¿no? El monopolio de la CGT, de Bonafini y la Plaza de Mayo, y de los actos de Menem no tanto, más Dual de Néstor Cristina. Y de golpe, en los últimos, yo te diría, dos, tres años, sobre todo el año pasado, que teníamos una por mes, el no peronismo, que no es cambiemos, no se confundan, no es cambiemos, es mucho más amplio. El no peronismo, gente de expert, gente de mi ley, gente de liberalismo, empezó a ocupar la calle. Y yo creo que eso les aterra. No entienden, es un nuevo sujeto político social, ahí tenés un politólogo, lo puedo explicar mejor, que está apareciendo, no de golpe, porque tuvimos cacerolazos en 2013, 2015, pero está pasando, y están descolocados, ¿no? Ese sujeto social.